Oye, pa' los que tiran por dos Que querían al donce de los dos miles de regreso Ya no hago tiraderas porque no las necesito Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito Pregúntale hasta el que no le gustaba el rap, insisto, es más Pregúntale a tu rapper favorito Por el mejor rapero, fiero perro de esta tierra Se can el perro de todas esas perras Y del otro que pita porque es miembro de la banda Pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda Hello Kung Fu Panda Te saluda Scooby Doo El que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew So you know how we do Ten tu plata carnalito Acá eso vale gaber, le perrieres de morrito Y claro, todos en su rancho son gallos Pero gallo que ve y se les para en su tierra Y aparte les canta, resulta más gallo Calma guacamayo, yo no te voy a matar ¿Quién mantiene a la familia si me mandan encerrar? Pero atente Bocón, todos conocemos gente A ti te conocemos y tú no eres delincuente Siente armar, entonces véngame a buscar Porque yo no tengo tiempo del te tiro pa' sonar Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisieran conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta, llama más fuerte Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta, llama más fuerte Me declararon la guerra tirándome una canción Todo por la negación, no grabar una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela, te le viras a traición Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco y métale al cuaderno Luego vas y me demandas loca por lo que te toca Más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia Después por consecuencia firmo con Universal Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia A lo Pablo, bro, no canto de cuando jalo Pero todos somos malos, che viejillo caga palos A los Sodoma y Gomorra, mejores que corra Pelón o con gorra, no hay quien me pase el peine Hey bro, jale porra, con calma cotorra Pregunte a su morra de quién es groupie hater Hey Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y no ando nada más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte O la muerte a la puerta, llama más fuerte Tengo un par de balas en la Taurus 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 Tengo un par de balas Tengo un par de balas Tengo un par de balas en la Taurus Esta es del maestro Alex con el DJ que menos habla Y más produce en México DJ Maxo En tu cara, Guadalajara Ve y pregúntame que trefe A mí no me hizo una disquera Ni un puto cheque Hasta la fecha soy mi propio jefe El boss Primero enséñate a cantar y contar Luego ponte a trabajar Ya después me vienes con que me vas a matar Me vas a tu cuarto sin cenar Esta es nada más la puntita Deja que le suelte todo Clasificación C Ponte a la tele Ponte a la tele Gracias.